Muy bien, dejamos por un momento lo que tiene que ver con el ámbito político de la República Argentina y lo que van a ser las próximas pasos nacionales. Y venimos a la provincia del Chaco, principalmente a la capital chaqueña, porque lamentablemente tenemos que hablar nuevamente de inseguridad y un hecho policial que terminó de la peor manera. Un joven ingresó a robar a una casa y terminó siendo ultimado de un disparo. Las cámaras de Noticiero 9 llegaron hasta la zona sur de la capital de la provincia del Chaco. Estamos situados en esta oportunidad sobre calle Gobernador Bosch, al 875 aproximadamente, porque pasadas las 11 de la mañana de este día viernes, aquí en este domicilio, situado justamente en este lugar, se ha producido lamentablemente un hecho que en principio se habla de un hecho delictivo, donde de acuerdo a la información que estamos manejando, aparentemente dos personas habían ingresado justamente a este domicilio ubicado sobre Gobernador Bosch, al 875, el propietario de la casa, un hombre de unos 60 años aproximadamente, bueno, en el momento que se encuentra con esta situación, y de acuerdo a lo que pudo observar, que aparentemente estaban sustrayéndole una garrafa de esta casa, efectuó algunos disparos y prácticamente uno de esos disparos da sobre la humanidad de un joven entre unos 20 y 22 años, que lamentablemente pierde la vida aquí en esta zona. Un importante despliegue policial desde la jornada de la mañana, todavía la policía de la provincia del Chaco, con distintas unidades especiales, continúan trabajando aquí en la zona, y ustedes seguramente pueden observar a través de las imágenes este camión que forma parte justamente de los familiares de este hombre que en estos momentos se encuentra detenido y que estas personas tuvieron que sacar prácticamente todas sus cosas porque de acuerdo a lo que pudimos hablar, lo que pudimos justamente recabar información, lamentablemente están amenazados, tienen miedo. No es la primera vez que sucedían este tipo de situaciones delictivas, y de acuerdo justamente a lo que nos manifestaba uno de los familiares, la verdad que el testimonio, tal cual nos comentaban, era que prácticamente les arruinaron la vida. Estuvimos hablando también con algunos vecinos que, bueno, justamente por cuestiones de seguridad no quisieron hablar ante las cámaras, pero realmente mostraban algunos de ellos alguna situación de hartazgo, de cansancio, de situaciones que ya se han dado de maneras reiteradas. Es más, algunos de los vecinos de la zona nos comentaban que en este lugar, prácticamente al lado de la casa donde justamente ocurrió este hecho, un grupo de jóvenes había prácticamente robado algunos cables de internet y ha dejado prácticamente a una cuadra sin conexión en estos últimos días. Nosotros pudimos justamente hablar con algunos de los familiares, principalmente con uno de los familiares directos que nos manifestaba. Estamos llevando prácticamente todas las cosas de su papá, llevando a otro lugar, y aquí en este lugar va a quedar una consigna policial, bueno, justamente por parte de la Policía del Chaco, el grupo táctico del Cuerpo de Operaciones Especiales, y también seguramente otros efectivos que van a estar llevando adelante el resguardo de este domicilio. Una jornada que ha sido muy movida en materia policial y el trabajo de la Policía del Chaco que todavía continúa a esta hora de la noche en la zona sur de la ciudad de Resistencia. Sí, en realidad lo conocía porque varias veces me entró a mi casa, y bueno, lamentablemente uno no desea la muerte a nadie, pero bueno. Sí, el barrio ya estaba cansado, y bueno, nadie hace nunca nada, porque siempre en realidad pedimos más policía o algo más de seguridad, porque en realidad estamos muy desprotegidos. ¿Este chico sabe si pertenecía a un grupo que, bueno, delinquen aquí en la zona, o era él solo, o se sabe algo más? No, era con un grupito, él y un grupito, digamos. ¿Y al dueño, a quien asaltaron, al vecino lo conoce? Sí, lo conocía, sí, buena persona, un señor trabajador, como los hijos también del señor, muy buena persona, y sí. ¿Y a este señor también le habían entrado varias veces ya, no? Varias veces le entró también, sí. ¿Este mismo? Este mismo, sí, sí, son varios chicos, digamos, y realmente están en la droga, y bueno, hacen lo que es. Claro, reclaman quizás entonces de los vecinos un poco más de presencia policial para que colabore con estas situaciones, para que no sigan ocurriendo. Claro, más asistencia, más seguridad, porque realmente estamos muy desprotegidos. ¿En su caso le entraron cuántas veces ya? Y a mí cuatro veces, cuatro veces. La última vez, sí, me habían rompido la ventana para sacar un televisor.